Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro video que no tenía planteado grabar Pero la gente en el chat, por el Discord, por el Twitter, por Instagram Ya me da miedo hasta ir a limpiarme el culo porque seguramente alguien me va a escribir En ese preciso instante, mandándome la imagen de la KN44 bugueada El título de este video será ¿Activision nos está regalando una legendaria? ¿O legendaria gratuita? Oh my god, no fake, what the fuck ¿Qué es esto? Aleluya Síganme, suscríbete Pero no Bueno, lo voy a dejar en signo de interrogación ¿De qué se va todo esto? Cuando nos vamos para acá, ok Hay gente que cree, cree Cuando le damos click en 10, aparece la KN44 que se ha bugueado 754 millones de veces Y si vamos para acá, se ha bugueado también Entonces hay gente que está creyendo Que está creyendo que van a regalar una AK, perdón, una KN44 legendaria Solamente por invitar a 10 personas Y no solamente es eso, ojito, ahí no termina la cosa Sino que luego te regalan una segunda legendaria La misma, de nuevo Para que tengas dos Para que digas, no joda En China ya has regalado dos legendarias Ahora en la global regalan dos Repetida Para que las uses en akimbo Lo que le puedo responder a todas esas personas Que piensan que nos van a regalar una legendaria Invitando a 10 personas al juego Es esto Y yo veo No No sueñes Mi pequeño conejito En la global nos regalan una mierda legendaria ¡Suscríbete al canal!